Han llegado las noticias del siguiente mes, el mes de septiembre, el mes del nuevo mundo. Familias, sean bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vamos a ver todo lo que se nos viene este mes, aunque sabemos que debido a la Copa KC no será nada tan grande. Entonces seguramente este videito no durará mucho, pero sí les voy a mostrar algo adicional, algo que tenemos que tener muy en cuenta al final del video. Vale, veamos entonces. Anuncio de la Copa KC precisamente, justo cuando termine el evento de Alito, empieza la Copa KC el día 5 de septiembre y termina el día 17 de septiembre. Y bueno, la segunda fase para los que quieran participar, para los que quieran convertirse en el mejor duelista, es a partir del día 14 hasta el día 17. Pero sí, como siempre, esta es una muy buena forma de conseguir gemas, así que para los que vayan a abrir la siguiente Pick-up Box y la siguiente minicaja, pues bueno, aquí pueden recuperar sus gemitas. Y más porque todos los días nos dan 50 gemas. Además de todo eso, también va a haber el bingo de misiones de la guía de turista, que es junto con la Copa KC, para que nos den un poco más de gemas. Y para que tengamos unas cuantas misiones extras que hacer, nada más. Además de eso, supondré yo que entre el día 5 y el 17, también van a poner ya al fin a Quintón dentro del portal. Ya no va a tener ningún otro evento, ya siempre va a estar disponible para el que lo quiera, para el que lo necesite, y también todas sus habilidades y todo eso que antes fueron por eventos. Igual, si les hizo falta alguna cartita, ahí lo pueden sacar. Recuerden, tienen los videos de farmeos en el canal. Vale, luego de eso, el único evento que tenemos es el del Abuelo. Obtene objetos exclusivos del evento para desafiar al personaje del evento, desbloquea a Abuelo y consigue cartas de recompensas nuevas y su habilidad nueva, el Gobernante Prohibido Ancestral. Ahorita la vemos. Y bueno, en su frase es, en tu corazón hay algo más valioso que ningún tesoro, eso es lo de siempre del Abuelo. Ya es el segundo evento, entonces, en teoría, ya no debería volver a salir después de esto. Ya nada más lo pondrían así como a Quintón en el portal. Y bueno, les pongo en pantalla lo que es la habilidad del Abuelo Moto esta vez. Recuerden, esto es por las filtraciones pasadas, esto ya estaba desde antes, entonces no sabemos si va a cambiar un poquito o no. Pero bueno, por lo menos va a ser parecido a esto. Puede ser usado antes de tu robo normal, cada vez que tus puntos de vida se reduzcan en mil. Una de las cartas de tu robo normal, este turno, será una carta al azar del Monstruo Prohibido o Exodia desde el deck. Y también aplica uno de los siguientes efectos, cada uno, por cada robo específico durante tres turnos. Eso está un poco raro como está escrito. Supondré yo que más bien es cuando robas normal, o sea, no es cuando activas la habilidad, aunque al principio parecía que es cuando activas la habilidad, pero bueno. El primer turno añade una pierna derecha y una pierna izquierda de Exodia desde fuera del deck hasta el fondo del deck. Entonces ya con eso, pues la habilidad sí se hace útil porque ya tenemos las partes de Exodia que puedes sacar con precisamente la misma habilidad. Entonces sí, esto es desde el primer turno, ya tienes dos partes de Exodia dentro del deck. Luego, segundo turno, añades una mano derecha y una mano izquierda desde fuera del deck, al fondo del deck, y al tercer turno añades a Exodia desde fuera del deck hasta el fondo. Entonces, básicamente lo que te dice esta habilidad es, tendrías que estar jugando con tus puntos de vida porque nada más es de que decrementes mil puntos, pero no te dice que tengas que estar en ciertos múltiplos de tus puntos de vida. Entonces, podrías aumentar y disminuir para poderte quitar mil puntos cada turno y poder robar una parte de Exodia por turno. De todas maneras, es muy débil porque sería imposible defenderte ya que vas a estar robando las partes de Exodia. No vas a estar robando nada más, entonces sí, está muy difícil de todas maneras. Pero bueno, esa es la habilidad. Esperemos que la potencien antes de liberarla. Y bueno, ese es el evento principal después de la Copa KC. Y también el evento secundario es Expedición de Duelos. Avanza por la mazmorra y lucha para obtener recompensas como gemas y cartas. Y luego ya tenemos, se acerca una gran actualización. A finales de septiembre tendremos una gran actualización de Zulwings. No te la pierdas. Este obviamente es el nuevo mundo que ya tenemos la confirmación. Que es el día 28 de septiembre. Recuerden, ese día vamos a estar en directo. Así que espero no se lo pierdan para que estrenemos este nuevo mundo. Y bueno, ya no es sorpresa que es el mundo de Sevens. Ya lo único que no sabemos es cómo van a implementar este nuevo mundo. Muy pronto sacaré mis teorías y todo eso de cómo creo que deberían de implementarlo. Pero bueno, eso es todo, ¿verdad? Sí, eso es todo. Ahora, lo raro es que la Copa KC termina el día 17. Por lo tanto, el día 18 estaría llegando el abuelo. Día 18 por la madrugada. Y por lo tanto, el evento del abuelo va a durar más de una semana. Para que tengamos algo que hacer por mientras. Por lo tanto, gracias, es la segunda vez que sale. Entonces, muchos van a sentir que el juego está un poco muerto en esos días. Acá es siempre la segunda vez de los eventos, son nada más 7 días. Pero no sé por qué los últimos dos, Yugo y el abuelo ahora, van a ser más largos. Y bueno, lo extra que les quería mencionar y que tenemos que tener muy en cuenta. Es la información que debería estar llegando antes de la serie del nuevo mundo. Acerca de dicho mundo. El año pasado, durante la Tokyo Game Show. Aquí nos mostraron varias cositas. Incluyendo las invocaciones de los personajes, los monstruos insignia. Y también nos mostraron varias cartas. Por supuesto, no podamos saber si sí van a salir, no van a salir. Pero también en alguna parte mostraron los decks. Creo que eso fue punto y aparte. Pero mostraron también los decks. Y ahí vimos que nada más había una gacela. Una sola carta de trampa. Entonces inferimos que, ok, nada más nos van a dar una copia de cada una de esas. Y así fue. Así que, es muy posible que este año, también Konami, participe en la TGS. Y nos muestre un poco del juego de Rush Duel. Y ahora sí, sepamos exactamente cómo se juega. Si vamos a tener los puntos de vida, los 8000 puntos de vida que normalmente es. O si lo van a partir a la mitad, como en el juego de Speed Duels. Es decir, si va a ser una versión de Speed Rush Duel. O si va a ser la versión normal, pero con habilidades. Igual, esperemos que aquí nos confirmen si va a haber algún otro tipo de recurso. Si va a haber diferentes cajas. O sea, si va a estar separado todo. O si van a juntar. Y también a ver si nos anuncian la primera caja de dicho mundo. Para saber qué cartas contiene. Saber si va a ser separado la tienda de Rush Duel a la de Speed Duel. O qué onda. Digo, obviamente la caja de Rush Duel tendría cartas de Rush Duel. Pero podría contener cartas de Speed Duel también. Entonces, me imagino yo que las anunciarían ahí. Pero bueno. Esperemos que nos resuelvan todas nuestras dudas antes de la salida del mundo. Pero bueno, para los que pregunten. ¿Cuándo va a ser el Tokyo Game Show? Aquí tenemos la información. Empieza a partir del jueves 21 de septiembre. Y termina el día domingo 24 de septiembre. Aunque, si no me recuerdo. Los primeros días es exclusivo. O sea, es a puertas cerradas. Exclusivamente para los inversionistas y todo eso. Y ya el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Según yo, esos son los días en donde sí va a haber anuncios públicos. Entonces, esos son los días que esperaríamos que estuvieran anunciando lo de Duel Links. 22, 23 o 24. Así que, no nos lo vamos a perder. Ahí vamos a estar para ver toda esta nueva información. Pero bueno. Esa es toda la información que tenemos. Como dije, es un video un poquito rápido. Debido a que el mes no contiene muchas cosas. Les agradezco mucho por haber visto este videito. Recuerden dejar el like si les gustó. Que nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!